Hoy voy a morir de una marea y la asesina Eres tú, este masoquismo es rentable, aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego, sabiendo me puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia, amor no quita conocimiento Yo sabía que eres tú 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 Yo sabía que eres tú